¡Hola! Bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos. Y vamos a hacer un flan de chocolate. Es diferente a un chocoflan, luego les preparo un chocoflan, pero hoy vamos a concentrarnos en el flan de chocolate. Y la diferencia está en cómo batimos el chocolate. Vámonos con la receta. Voy a estar utilizando este tipo de endulzante. Amigos, es el único que les va a funcionar para hacer caramelo. Voy a necesitar un tercio de taza y lo voy a hacer como haría cualquier caramelo normal. En la estufa, en una vasija a temperatura media. Y lo voy a dejar a que se ponga de un color doradito. Y una vez que el endulzante, el anulosa, esté así, vamos a ponerlo en nuestro molde. Cuidado con esto porque está súper, súper calientísimo. Yo le voy a poner nueces pecanas. Aquí es al gusto, depende de cuántas nueces ustedes le quieran poner. Con mucho cuidadito vamos a hacer esto. El caramelo estaba a una, pues un poquito caliente. Traté de aplastar las nueces un poquito para que cuando echáramos el resto de la preparación, pues no se muevan. Y ahora vamos a empezar con la preparación de lo que sería el flan. Aquí tengo 50 gramos de queso crema. Vamos a poner también tres huevos enteros, huevos grandes. Vamos a agregar también una cucharada grande de vainilla. Y aquí pueden poner el endulzante de su preferencia y es media taza. También media taza de heavy whipping cream, crema para batir, crema para montar. Esta es la que yo estoy utilizando y es media taza. Aquí también le quiero agregar una taza y media de leche de almendras. Es una taza y media. La medida que yo tengo aquí es media. Entonces es media y voy a cambiar ahora a medida de una taza para que sea una taza y media. Y reservamos. Y ahora vamos a seguir con la parte del chocolate del flan. Vamos a necesitar un tercio de taza del endulzante de su preferencia. Vamos a necesitar también un tercio de taza de harina de almendras. Yo la harina de almendras que utilizo es la que está súper súper finita. Y vamos a necesitar también una cucharada sopera de harina de coco. Es una cucharada grande de las soperas y es una cucharada. Voy a usar también tres cucharadas soperas de cacao o cocoa en polvo. Uno, una, dos y tres. Voy a necesitar una cucharadita de las de té de polvo para hornear. Una cucharadita. Voy a mezclar esto muy bien. Quiero agregar una pizca de sal. Para que amarren todos los sabores. Vamos a poner esto aquí a un ladito. Vamos a necesitar dos huevos. Vamos a separar las claras de las yemas. La yema vamos a ponerla aquí por un ladito. Y vamos a hacer lo otro. Vamos a espumar las claras. Ya que tenemos las claras con aire, vamos a guardarlas aquí por un ratito. Y regresamos con los ingredientes secos y las dos yemitas que teníamos aquí. Aquí, amigos, vamos a agregar un tercio de taza de leche de almendras. Un cuarto de taza de aceite. Yo voy a estar utilizando aceite de aguacate. Y aquí tenemos un cuarto. Una cucharada sopera de las grandes de vainilla. Y a mezclar todo esto. Amigos, yo ya puse a precalentar mi horno a 375 grados Fahrenheit. Una vez que su mezcla esté en esta consistencia, vamos ahora a agregar las claras de los huevos. En dos partes. Vamos a agregar primero la mitad. Y ahora vamos a agregar la otra mitad. Y vean ustedes que líquida se ve la mezcla, la preparación. Así la queremos. Esto es lo que hace la diferencia de el flan y el chocoflan. Lo queremos líquido, no en forma de pastel. Y ya que todo se incorporó, vamos a poner esto en el molde que teníamos con el embulsante y las nueces. Voy a dejar la medida de mi molde aquí abajito en la pantalla para que sepan exactamente cuáles son las dimensiones. Y este es el último paso. De esta manera es como se ve. Y vámonos al horno. Y ya está listo. Vamos a poner changuitos para que salgan. Ah, ¿se oyó? ¿Se oyó? Amigos, estamos celebrando el 14 de febrero adelantado. ¿Te gusta? Está muy rico. Delicioso. Me encanta. Me gustó. Un 11. ¿A poco, no? Facilito. Pues, me puedes dar un 12 si quieres. Ya no hay más, chiquita. Es 10 y el 11 es de postre. Está bien rico. Ok. Que me regalen una carita feliz en los comentarios. Un like. Un like y una carita feliz. Que tengan buen día. Bye. Un like. Un like. Un like. Gracias.